La vida mafiosa Me están pidiendo cancioncitas, correditos de los canelos Y pues vamos a empezar con esa En un tono de re Ok Ok Y luego hacen un desliz Ok, hasta ahí Ok Ok, iba esa parte, disculpen Es un re La Ok, hasta ahí vamos Lento Ok, y de ahí sigue Es un la Pero Y otra vez en re Ok Ok, espero Está entendible Y espero que se alcancen a ver las teclas Porque pues No me ayuda mucho la luz con el color de las teclas Ahí quedamos la vida mafiosa De los canelos En un tono de re De él